Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a este día, un nuevo material que vamos a discutir esta noche, hablando siempre de las objeciones, porque en inglés corporativo, pues ya sabemos, tu futuro inicia hoy. Así que les doy la más cordial bienvenida, espero que todos se encuentren muy bien, tenemos una semana corta, ¿verdad? Eso nos puede motivar o nos puede preocupar. Recordemos siempre que como vendedores, cualquier obstáculo debemos de trasladarlo a una oportunidad. Así que vamos a continuar con nuestras objeciones. Si traen ustedes alguna objeción por ahí que quieran compartir, va a ser muy interesante que pongamos de manifiesto lo que ya aprendimos en los roleplays. Tal vez no vamos a tener todo el tiempo suficiente de debatirlo, pero si lo tienen, vayan dándole pensamiento. Pueden dejarlo escrito en el área del chat, donde los estoy leyendo. Buenas noches, Digna. Buenas noches, Normar. Buenas noches, Silvia. Yo aquí los estoy leyendo siempre, así que voy a estar atento a cualquier comentario que ustedes nos dejen en el área del chat, para que podamos discutir algunas objeciones que se nos vayan apareciendo por ahí y que es necesario que podamos brindarle una alternativa, una solución, una respuesta a nuestro cliente, a nuestro socio comercial. Agradezco también que se estén poniendo al día con los materiales. Como pudimos contemplar en nuestra plataforma virtual, tenemos unas evaluaciones por ahí rutinarias, de seguimiento. Recuerde que esto nos permite a nosotros poder monitorear cómo va el avance en cuanto a los conocimientos que van adquiriendo. Y cualquier retroalimentación, por supuesto que también se la vamos a agradecer. En lo personal, su servidor, porque son áreas de mejora. Si usted me dice, mira, habla muy rápido, mira, habla muy despacio, o no se le entiende algo, hágamelo saber para que yo pueda brindarles un servicio de calidad como usted se lo merece. Vamos a ver, Katia, con su mano levantada, díganos. Buenas noches a todos. Una preguntita es que me voy conectando. Hasta ahora tenemos para ponernos al día con las actividades de la plataforma. No la quiero preocupar ni darle una respuesta inválida, pero creería que sí. Así que creería que sí. Ok, entonces al desconectarnos me voy a poner al día porque igual estoy en la universidad y he estado haciendo otros pendientes de la U. Me imagino, múltiples ocupaciones, así es. Así que trate de leerlo. El material es bastante corto y sobre todo aquí lo importante es, y aquí es donde nosotros debemos de optimizar el tiempo. Este es un tip adicional de estos consejos adicionales como docente. Optimice su tiempo cuando está en las clases con su docente, porque la mayor cantidad de información y conocimiento lo adquirimos a través de los sentidos. Cuando leemos, baja. Si nosotros estamos poniendo atención, cuando venimos a leer el material, aquí fue donde puso este ejemplo. Esto fue lo que nos quiso decir con eso. Así que ese es un consejo también que se los doy y recuerda, reforzando también una de las habilidades, porque en algunos otros materiales se refiere como a un don. Eso de los dones es algo definitivamente maravilloso. Porque, bueno, si usted conoce sobre la palabra de Dios, sabe que eso se le otorga como un premio que no merecemos, pero que en la infinita bondad del Creador, pues, le ha regalado algo. Solamente basta que usted lo descubra y que lo ponga a su servicio. Es decir, que le dé utilidad a ese don. Y en materia de ventas, olvidándonos esa parte que yo sé que la mayoría, pues, siempre creemos y somos seres piadosos. En la parte de las ventas, nosotros a eso le llamamos habilidades. Y vamos a entrar un poquito en materia de esas habilidades. Recuerde, estamos en nuestra semana número tres. Estamos hablando de las objeciones. Si hay alguna objeción para continuar con el material, hágalo saber en este momento. Y aquí yo le voy a dar mis argumentos. Ayer yo les mencionaba de que crear una matriz de objeciones no es algo complicado. Y es algo que nos permite a nosotros tener como más esquematizado, tener más ordenado, mejor orientado, como una especie de bitácora que más adelante nos puede servir para... Usted no sabe si algún día va a ser supervisor o es supervisor de ventas y no me lo ha dicho. O es gerente y no me lo ha dicho. Y esto le va a permitir a usted capacitar al personal. Que eso se ve más adelante cuando nosotros pasamos al desarrollo de ciertas habilidades gerenciales en el tema de ventas. Porque pueden haber gerentes de diversos tipos. Entonces, esta matriz de objeciones es importante que la tengamos como una herramienta al servicio de cualquier situación que se nos presente y poder rebatir o implementar un argumento de ventas diferente. Y esto se logra a través de eso. Yo hablaba de los dones y algo que en el arte de las ventas nosotros le llamamos habilidades, que es la habilidad de escuchar. Escuchar con atención. Podemos oír. Hay diferencias entre las acciones. Oír y escuchar. El proceso de escucha lleva implícitamente a un proceso de análisis de la información en función de generar el pensamiento crítico para poder emitir una posible opinión. Así se lo puedo dejar conceptualizado de una manera fácil. No es necesario que aprenda este montón de cosas. Lo importante es que usted sepa que al desarrollar esa habilidad de la escucha va a ir a potenciar su pensamiento y mejorar también su proceso de locución, que es tan vital en la parte de la venta, en toda la actividad humana, pero sobre todo en el área de ventas. Ya dijimos que las objeciones es diferente a un rechazo. Escuchamos por ahí también una objeción que miren, en este momento no, o no me interesa, en este momento no. Y cómo nosotros podemos hacer argumentos a partir de esta respuesta de los clientes. No es un rechazo. Eso nos va a permitir a nosotros poder darle seguimiento de una manera ordenada. Y esto nos va a llevar a donde quiero yo terminar mi clase esta noche, a una técnica de negociación. Esto yo se lo voy a dar como un valor agregado también. No me voy a quedar solamente con el material que tenemos en el aula virtual, sino que lo que todos esperamos. Y cómo hago ante una objeción y que hoy no está mi maestro. Y cómo voy a hacer? Ahí voy a inventar. Yo cambié esa palabra de inventar por crear, porque el invento puede generar algunas situaciones que sean míticas. Es decir, que puede ser falso. Puede ser de que estemos creando nosotros un escenario inverosímil, algo de un cuento de hadas. Pero la parte de la creatividad y del ingenio viene de acá, relacionado con la experiencia y relacionado con el estudio. Es decir, lo que yo he ido aprendiendo. La parte empírica más la parte teórica. Entonces, esta parte de crear la matriz de objeciones, le voy a llamar así, pero no es obligatorio. Yo se lo dejo como tarea. Vaya anotándolas, haga su su bitácora de asesor y vaya anotando las posibles objeciones y vaya generando usted posibles respuestas. Ya se la voy a presentar. Solamente tiene tres columnas. Eso sí, las filas pueden ser infinitas. Puede ser N cantidad de objeciones, o sea, una cantidad innumerable y cada día le puede salir una nueva. Que más adelante le va a servir como una experiencia para una escuela de ventas, para una clínica, para un rol. Con este esquema nosotros podemos identificar de una manera anticipada. Recuerde que la anticipación también debe de ser una de nuestras habilidades. Y yo me puedo anticipar ante una situación cuando yo ya estoy preparado. También es válido, y les hacía yo la relación, que en términos de calidad, si alguna de sus empresas se encuentra certificada bajo norma ISO, no dudo que en el tema de los laboratorios farmacéuticos estén certificados, obviamente, por la Dirección Nacional de Medicamentos, donde se les entrega un certificado de buenas prácticas de manufactura. Ese certificado que tienen ahí quiere decir de que cumple con una serie de requisitos, pero el que me interesa rescatar a mí, y los voy a extraer con una pinza, es algo que se llama enfoque basado en riesgos. Ese se lo quiero proponer para que forme parte de su vida, personal y profesional. El enfoque basado en riesgos no es más que anticiparme ante una posible situación contraria que pueda enfrentar en mi día a día. Por ejemplo, muchos, y yo me voy a incluir, muchos hasta hace unos quizás cinco años comprábamos guacales, porque de repente llegaba un día en la mañana y abría el chorro y no hay agua y no tenía con qué bañarse. Entonces, ¿qué hicimos? Compramos guacales y los dejábamos llenos de agua. Entonces, en muchas viviendas hay barriles. Además, hubo un tiempo que había esta escasez de barriles. A los laboratorios llegaban a traer los barriles plásticos o los barriles metálicos que los botaban, o ya no los botan, los venden. Eso es, la gente se anticipa ante algo que era bastante cotidiano. Desconozco en este momento y yo, por suerte, ya no padezco de eso, porque no me gustaba guacalearme, sinceramente. Yo voy a hablar también en función de las actividades que yo desarrollo, porque para hacer el enfoque basado en riesgos, yo tengo que enumerar el listado de cosas que yo hago y sobre esas validar qué cosas pueden ocurrir que me impidan realizar esa actividad. Por ejemplo, me cuesta levantarme en la mañana. La consecuencia es llegar tarde al trabajo. Entonces, ¿qué hago yo para evitar ese riesgo de llegar tarde al trabajo? Pongo la alarma, ¿verdad? Entonces, con eso yo minimicé el riesgo. ¿Puede ocurrir? Sí. Es decir, hay un peligro, puede ocurrir. ¿Cómo podría materializarse este hecho? No puse a cargar el teléfono celular. Como ahí tengo la alarma, ahora ya creo que ya no compramos despertadores. Se me olvidó cargar, claro, el teléfono. Se murió. Me quedé dormido. Y eso suele ocurrir. Llego tan cansado, me quedo dormido. Se me olvida cargar el celular. Me eché a dormir. Se me puse a dormir. Y cuando me desperté en la mañana, quedan solas. Dios mío, a las ocho y media de la mañana. Y con el celular ya está con miedo cuando enciende. El montón de llamadas perdidas del oficino. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te reportás? Y es normal que le pueda ocurrir a un ser humano. Entonces, ese es uno de los peligros. Y así vamos haciendo. Se llama matriz de riesgos y oportunidades. En función también de esos riesgos, nosotros vamos viendo algunas oportunidades. Cuando usted haga el suyo, usted va a poder hacer también el del cliente. Y se lo va a poder vender también a través de esas situaciones. Mire, don Esteban, si usted no se aprovisiona este mes que tenemos esta oferta, el próximo mes usted puede ser de que no tenga acceso a estos precios y va a vender fuera del precio del mercado. Quiere decir que va a quedar con una desventaja competitiva. Le recomiendo que sea la provisión. Pero todo eso lo vamos haciendo nosotros de acuerdo a análisis. Una de las metas que debemos nosotros con este curso es un cambio actitudinal y también un cambio de actividades que estamos haciendo hoy por hoy. Que a lo mejor no ha fallado. No, hombre, si mira, a mí nunca me han pasado todas esas cosas que usted dice. Jamás me ha ocurrido. Pero puede ocurrir. Entonces, nos vamos volviendo nosotros más profesionales en las actividades que hacemos. Así que, les dejo, les recomiendo, hagan la tarea de una matriz de objeciones y haga también una tablita o enumere ustedes cuáles son los riesgos a los que se enfrentan ustedes en el día a día para ejecutar las actividades que tienen encomendadas. Yo les decía, otro de los riesgos ahorita es de que se vaya la energía eléctrica y yo me quede sin internet. Entonces, yo tengo que echar mano de mi celular para poder continuar con la clase. Esa es una situación que yo ya la tengo contemplada y por eso lo tengo ahí listo ante cualquier situación para poder solventar. ¿Por qué no decir voy a tener otra computadora cargada? Porque también el riesgo está asociado a la disponibilidad económica o la disponibilidad de otros factores para solventar una situación riesgosa o que yo ya identifiqué de riesgo. Entonces, con todo esto, nosotros pretendemos convertirnos en verdaderos asesores comerciales, en personas que somos muy organizadas. Yo sé que el tiempo posiblemente no nos alcance. Por más que me manden a mí a un curso que diga cómo optimizar el tiempo o habilidades gerenciales, en algunas ocasiones el tiempo no me va a alcanzar. Entonces, ahí les dejo yo las dos tareas para que ustedes puedan ir practicando. La preparación es fundamental, ya lo hemos dicho. Ustedes como asesores deben de estar preparados no solamente con técnicas de venta, sino también para el manejo de objeciones y que no es lo mismo. Tenemos otro también que es el arte de negociar o la negociación de ventas. Tenemos negociaciones de ventas por teléfono y tenemos también negociaciones de tú a tú. Así que cuando vean ustedes que anunciamos ese curso, pidan que también se preparen en ese tema porque la parte del manejo a través de la negociación es otro, pero yo aquí le voy a dejar algo para que usted pueda salir adelante también. No es la fórmula completa ni única, pero sí yo aquí se la traigo porque no solamente los quiero dejar con el tema de las objeciones. Estos obstáculos se pueden saltar, los puede librar de una forma gananciosa o con el propósito. ¿Por qué menciono esto? En algunas ocasiones esa objeción no solamente se hace para el cierre de un negocio. Puede ser de que de entrada le digan mira, ahorita no tengo tiempo de atenderte y no lo atendieron. Entonces ni siquiera le dio tiempo de que usted le dejara la tarjeta de presentación. Entonces, para eso nosotros pues hacemos estudios también de mercado y saber cuál es la disponibilidad que tiene la persona para poder atenderle. y personas claves también que forman parte de ese negocio. Recordemos, a veces el dueño o con la persona que estamos negociando no necesariamente tienen el poder para pedir o para cerrar un negocio. Así que eso lo tenemos nosotros también que identificar. Bien. Vamos a ver esa tablita o matriz de objeciones. Aquí solamente les puse una para que ustedes de ahí en adelante la alimenten. Objeción no me interesa en este momento. ¿Qué es lo que el cliente le quiere decir en realidad? De verdad que no quiere. De verdad que no le está diciendo que no quiere. Mira, ahorita no me interesa. Ahorita no me interesa. Entonces yo les dije aquí nosotros lo dividimos en dos partes. El cliente está poniendo al descubierto una situación y solamente está contemplando algo que nosotros desconocemos pero que él sí lo tiene a la vista. En estos casos nosotros pues vamos a manejar que esta es una idea no del todo la clave. Mire, ¿y por qué? No le interesa. Me podría decir en qué momento usted ha determinado que esto no le va a servir o por qué no le puede interesar. Y la otra, bueno, si no es en este momento ¿para cuándo ha pensado usted darle pensamiento a este negocio? Y por supuesto ofrecer rápidamente algunas ventajas que puedan ser ganchos. Mire, en este mes tenemos una promoción. Solo este mes las donas están al dos por uno. Ah, que mire, solamente en este producto porque vamos a introducirlo al mercado tenemos una oferta de introducción. Mire, usted ha sido elegido para que maneje este producto solamente en esta zona. No tenemos a nadie más. Usted va a ser exclusivo. Por supuesto que esto debe ser real. Yo ahorita me lo estoy sacando de la manga. No es que usted vaya a ir a decir eso, sigue a Francia. Cuidado con esa parte. Entonces, es bien sencilla la matriz. Y repito, usted no necesita una computadora. Necesita ganas de hacerlo. Puede ser en un cuadernito. Ahí rayenlo, miren. Y ahí las va anotando. Hasta le puede poner fecha siquiera. Así como cuando llevaban el diario para aquellos que les gustaba escribir lo que pasaba en un día. Ahí pongan las objeciones. Este día el cliente me dijo ¿qué le dije yo? Le dije esto, esto. ¿Qué le pude haber dicho? Esto, esto y esto. Entonces, ahí está. Usted descifrando ese código del cliente del por qué no le puede comprar, por qué no quiere su producto. Rápidamente, enumeramos 15 tipos de objeciones que son como las más habituales a las que nos enfrentamos nosotros en el día a día. Puede ser que existan otras, no necesariamente. La primera es como la la del día a día. Es demasiado caro. Cuando nos hablamos, cuando hablamos nosotros en términos de precio, mire, pero es caro para quién? ¿Es caro para usted o es caro para su cliente? Nosotros sabemos y solamente los que andamos en venta conocemos esta parte de cómo funciona ese mercado que se dejan márgenes de ganancia. El dinero está repartido. A nuestro cliente en la tienda le dejamos X por ciento, al minorista X más Y por ciento, al rutero X más Y más Z por ciento, al de grandes negocios le dejamos A de C más D más E por ciento, es decir, el dinero, como dice un dicho, alcanza para todo. Entonces, nosotros podemos ahondar, sí, pero es muy caro para quién? A ver, cuéntate. Y usted, mire, una técnica que acompaña esto es que no olvide usted su bolígrafo y su agenda y es caro, de verdad, cuénteme, ¿y por qué siente usted que está demasiado caro? ¿Para quién? Porque yo voy a anotar aquí, le voy a comentar eso al gerente porque eso le va a servir a ellos como un estudio de mercado para saber de qué manera podemos ir entrando nosotros en función del precio. A veces nosotros desarmamos a nuestro cliente cuando le decimos eso. No, es que, bueno, ¿y qué es lo que trae? Cuando ya se ven ellos ante ese demasiado caro que no lo pueden mantener, entonces puede ser de que cambien a otra objeción, puede ser de que le tire cuatro o cinco objeciones o todas las que aparecen aquí en la pantalla, pero es importante que nosotros estemos atentos y estemos preparados ante este tipo de situación. A lo mejor alguno de ustedes no tiene objeciones y solo va, como decimos vulgarmente, solo atraer vas. Yo creo que el trabajo de los vendedores en cualquiera de las diferentes ramas, productos o servicios no la tiene fácil, sino cualquiera lo hiciera. Entonces, no es algo que nosotros podamos decir ahora, no me esforcé mucho, pero sí sería conveniente que usted pusiera de manifiesto algunas otras técnicas o algunas otras pruebas, especialmente si tiene una amplia gama de productos. En algunas empresas hacen parrillas promocionales, es decir, un grupo de productos que van a trabajar este mes, por decir algo, y el otro mes vamos a trabajar este otro grupo de productos o este mes nosotros vamos a ir a este mercado y este otro mes vamos a ir a este otro mercado. Quiere decir que hay una especie de segmentación para poder penetrar a esos mercados, pero si no es así, usted tiene cartera abierta, puede ser que usted tenga ahí algún patito feo, como le llamamos normalmente, de algún producto que usted ni se acuerda que lo tiene, ni lo ofrece, ¿para qué? Y eso recuerdo que pasaba mucho en aquellas droguerías grandes donde llevábamos la famosa sábana, listado revés y derecho de 500 productos, entonces solamente van a dejar la sábana, ahí paso más tarde, ¿qué labor de mente es? Usted que se anda pulmoneando, usted sí, le cuesta hacer eso, entonces, esto nos sirve también, y ojo, antes de llegar a eso, y por la pregunta también que me hacía la doctora ayer, debemos estudiar el mercado, qué oportunidades existen en el mercado, hacer un sondeo, digamos, de todo el grupo que tenemos acá en clase, creo que la mayoría de productos son de alta demanda, quizás solo Katia, no le diría yo que es de alta demanda, sería demasiado atrevido decir que es de alta demanda, porque no creo que todos los días se venda una vivienda, ¿verdad? Especialmente de los segmentos que tienen, pero por supuesto tienen ellos una proyección, y es un trabajo que van desarrollando podríamos decirle boteado, es decir, cada día hay una estrategia, de repente le dicen al cliente, mire, lo vamos a invitar a un desayuno, mire, aquí le mandamos una fotografía de cómo va el proyecto, no sé, tienen algún tipo de promoción, no es, de consumo masivo no es definitivamente, todos anhelamos con tener una vivienda, nosotros la visualizamos, pero cuando visualizo la billetera digo, qué bonito era mi sueño, ¿verdad? Como decía Martin Luther King, I have a dream, yo tenía un sueño, y hasta ahí nomás llegó, pero algún día se tiene que materializar, entonces, por supuesto hay excepciones, importante hacer estudio del mercado, ya hablamos de toda esa parte del cliente, pero se lo refuerzo rapidito, qué es lo que le gusta al cliente, cuáles son los lugares, sus preferencias, sus programas, a dónde aspira estar, cómo está su núcleo familiar, quién es su entorno social, eso nos permite nosotros ir con ofertas al mercado, donde el cliente, bueno, ahí tenemos las famosas objeciones, no se las voy a leer todas, porque quiero pasar a puntos claves, busque toda la información posible, ahora, 2023, ya no hay casi nada oculto, ahí tenemos Google, que se encuentra una cantidad de información, hasta lo que uno no quiere ver, ahí le aparece, y también recomendable, si usted no está mucho en las redes sociales, pero está en el negocio, también busque esas alternativas, como por ejemplo, las que son de mayor tendencia, cuáles son actualmente las de mayor tendencia, TikTok, en primer lugar, Instagram, ya Facebook está pasando a otro nivel, y el ex Twitter, que todavía tiene pegue, pero, si usted no ha pensado todavía en ese tipo de negocio, vaya pensando, y vea de los que ya se encuentran en redes, publicados, o posteados, como le llamamos, cuál de esos se pega a mi negocio, en algún momento podría parecer disonante, o podría parecer indignante, pero usted no va a hacer directamente las cosas que nos aparecen a nosotros como primer post, o como primer reel, o como primer video, como le quiera llamar, pues hay cosas que no es esto es lo que yo quiero, pero hemos visto, por ejemplo, profesores, especialmente cuando están promocionando el aprendizaje de otro idioma, ya están en plataformas como TikTok, asesores migratorios, un trabajo que es tan delicado, ahí está una compañía familiar que ya está en TikTok, ¿por qué? porque muchas personas, los influencers y otros están publicando, están explotando esa red social, entonces puede ser que usted ahí tenga un nicho latente, latente, estudielo y proponga, hoy, se oye feo, cualquiera puede hacer un TikTok, sí, pero no vaya a perder de vista condiciones en cuanto al lenguaje, mensaje objetivo, claro, el segmento hacia dónde va, y los aspectos técnicos como sonido, la música, iluminación, ya sea como consejo extra, eso lo vemos ahí en marketing digital, pero se lo dejo ahí como un regalo, otra cosa importante, bueno, ya dijimos anticiparse, dele tiempo al cliente que hable, aprenda a escuchar, eso es fundamental, usted quiere saber cuáles son las necesidades del cliente, pregúntele y escúchale, y deje que suelte todo, si usted le cae mal con los productos que anda, o alguna mala experiencia, usted déjelo, no esté rebatiendo, usted escúchale, mire, y por qué es que no me quiere comprar, a ver cuánto, porque dice que ya esta es mi cuarta o quinta visita, o ya leíste tantas llamadas, o ya le mandé tantos correos, dígame por favor, porque a mí me han dado la misión de atenderlo, y yo tengo que concretar con usted también un negocio, pero si yo no lo voy a poder hacer, quisiera que usted me dijera qué es lo que sucede, eso nos permite hacer varias cosas, pero quizás las más importantes, uno, si su cliente está incómodo, suelte, ya, porque ya vio que no le va a hacer entrada, dos, conocer cuáles son las debilidades que tiene, y tres, si existe realmente una oportunidad o no, para que usted llegue a su cometido final, que es un cierre de ventas, cuidado con las acciones defensivas, le recomiendo nuevamente la técnica del espejo, póngase usted frente al espejo, véase, estudiese, y grave también, haga las dos cosas, espejo y video, véase en diferentes situaciones emocionales, enójese, enójese usted, hágase caras de enojados, ay, estoy enojado, estoy furiosa, estoy curioso, este odio, hágalo, para que usted reconozca sus expresiones faciales, porque de repente podemos intimidar a un cliente, yo me veo bien serio, pero créanme que cuando me conocen, me silencian, un gran relajo, que los grandes chistes que cuente y tal, sí, así soy yo, pero de entrada, a mí me vengan así como bien serio, uy, este señor bien bravo, no, tranquilo, posiblemente le dé esa impresión a usted, ay, mal, me cayó ya, y ni siquiera lo ha oído, porque acostumbra el salvadoreño, entonces haga usted esa técnica, muestre alegría también, haga ademanes, gestículos, así, está rirando, vea cómo es su risa espontánea, vea cómo usted sonríe ante un chiste, ante una situación, por ejemplo, en el teléfono, a veces ve uno cosas chistosas y se ríe, esa risa es diferente a una risa como que le dice, mira, qué bonito anda ahora, la risa es diferente, entonces, estudiese usted con los gestos, para que cuando vaya a trabajar, eso usted hace en los role plays, pero nadie mejor que usted se va a conocer y eso le va a permitir también ir adecuando, modulando la voz, recuerda, eso le puede generar mayor atención al cliente, si usted está en una negociación con el cliente y de repente usted empieza a bajar el tono de voz, el cliente puede ser de que se quiera acercar para escuchar, perdón, como fue que te digo, eso va a ser, ya lo tengo casi aquí en la bolsa mi cliente, de todos esos detalles, ojo, por eso es necesario, aplique usted la técnica, ahí, espejo y celular y practique con alguien si puede, para que en un momento determinado haya una negociación que hacer, no va a aparecer usted a la defensiva, para eso lo hacemos y cuando usted vea la cosa un poco complicada, la técnica de responder con una pregunta también es válida, también es muy buena, entonces nosotros necesitamos analizar perfectamente bien qué es lo que necesita nuestro cliente, eso nos va a ayudar a adaptar nuestra estrategia o nuestra propuesta, cualquiera de las dos, yo ya voy enfocado, tengo claro mi objetivo, puede ser que voy a cobrar, puede ser que voy a vender, que son dos actividades, puede ser que voy a promocionar, sí, y no necesariamente voy a hacer una venta, sino que voy a hacer una promoción, especialmente cuando lo hacemos de forma indirecta, ningún cliente es igual, tampoco el cliente anda pidiendo precio o pidiendo descuento, eso quiere decir algo que lo podemos deducir, si no, todo fuera igual, ya dijimos, la parte del ego, nosotros se la podemos tocar a nuestro cliente, lo que les mencionaba del iPhone, eso le va a generar a usted un prestigio, un vehículo, yo recuerdo que en otras empresas farmacéuticas, a los visitadores médicos se les compraban vehículos del año, y todos eran de un mismo estilo, a esos visitadores médicos, ¿sí? Porque ellos, bueno, para los que han andado así, ya saben, llega, se parquea, y lo están viendo, eso le da un mensaje mental de que usted es una persona exitosa, la forma como se dice, por supuesto que esto no lo vamos a hacer tampoco poniendo o anteponiendo mis necesidades personales, cómo satisfacer esas necesidades que son personales, no lo voy a hacer, todo debe de llevar una medida, por eso es que hay una variedad en el mercado, y ese se convierte en uno de los argumentos de venta para con nuestros clientes, ahora, ya con esta parte entro un poquito a cómo negociar ya cuando ya maneje todas las objeciones, me he señalado cuatro etapas, análisis del cliente, eso usted ya lo debe de tener sí o sí, cuál es el objetivo del análisis del cliente, identificar y valorar las posiciones individuales de mi cliente, cuál es la tarea que tengo como vendedor, conocer cuáles son los recursos de los que yo voy a echar mano, con la información, información de calle, información de la competencia, información a través de redes sociales, internet, y el propio historial que yo tengo de mi cliente, y pasamos a la otra etapa, el proceso de influencia, mejorar las posiciones previas del cliente, cuando nosotros estamos influyendo en el cliente, nosotros le estamos generando una necesidad que posiblemente el cliente no la tenía, su cliente posiblemente podía prescindir de sus productos, no los necesitaba, pero en la medida que usted está influyendo, el cliente va generando una necesidad creada por nosotros, qué ejemplo podríamos poner nosotros en la influencia, el vender una marca que tenga un precio diferente, imaginémonos un bolígrafo, yo aquí tengo un bolígrafo marca Ul, color rojo, aquí lo tengo, un bolígrafo que si no estoy mal, vale 45 centavos, pero también tengo aquí mi super bolígrafo que tiene tres funciones, tiene un color rojo, un color negro, y además tiene lápiz, ambos me sirven a mí para escribir, pero este tiene un poder que cuando me lo ven aquí en la bolsa, dicen, ah, mira, le he mencionado el lapicero que se ha dejado caer, y cuando le dicen, mire, anda el lapicero que me preste, y usted se lo saca, eso le genera una influencia en el otro, le empieza a generar una necesidad, por ejemplo, un reloj, una cadena, unos aritos, el vehículo, pero ojo que esa parte a nosotros nos debe de permitir crearle al cliente una necesidad de algo que no lo quiere, no lo pensó, ni lo necesitaba, y posiblemente de aquellos clientes que de verdad dicen, no me dejes caer en la tentación, porque pueden comprar por impulso, entonces, eso ya lo hice yo allá en el análisis del cliente, yo sé que lo puedo hacer caer, en el buen sentido de la palabra, intercambio de propuestas, presente, posiciones cercanas del cliente, mire, que fíjense que ahorita no me salen las cuentas, por esto, por esto, propóngale otra alternativa, ya no siga, no hombre, pero mire, si compro, no, proponga alternativa, recuerde que usted es un asesor, aquí nosotros podemos trabajar sobre precios, si nosotros tenemos alguna forma de modificar algún descuento, o cuando trabajamos también por volumen, y era una de las estrategias que creo que ayer me quedé corto, cuando me hizo la pregunta, la compañera, doctora, nosotros lo podemos manejar también para un programa de fidelidad, o para un programa de lealtad, quiere decir que en la medida que usted venga a los controles, una de dos, la primera consulta es gratis, o mire, usted cuando venga a su segunda consulta, le voy a entregar un cupón para que vaya a hacerse los exámenes del laboratorio clínico, y ahí le van a hacer un X por ciento de descuento, porque yo trabajo con ese laboratorio, y queremos nosotros en este momento favorecer al cliente, por mencionar algo, entonces, usted propone algunas de las posibles, algunas de las posibles alternativas, a veces en función de precios, la otra puede ser a través de la impulsación del producto, es decir, mire, yo no me le voy a despegar, esta es mi responsabilidad, usted me está generando aquí este espacio para mis productos, y yo voy a venir aquí este y este día a impulsar, el otro día voy a venir con perifoneo, etc. Ahí hay que ver qué disponibilidad de recursos tenemos nosotros para poder hacer este intercambio de propuestas, lo que le está ofreciendo es algo que llamamos más adelante ganar, ganar, y la etapa final, como se lo he resumido de acá, es el acuerdo final, donde ya esas posiciones son satisfactorias para ambos, que es lo que nosotros pretendemos hacer, o cuál es la tarea que tenemos, es el acuerdo ahí es el momento mismo de la decisión, esa parte a veces no necesitamos nosotros como martillarla mucho, porque tenemos que identificar cuando el cliente ya le dijo que sí, sin haber pronunciado la palabra sí, debemos de identificarlo, estar atento a los gestos, a las palabras de nuestro cliente, profundice un poco más en los objetivos del análisis del cliente, fundamental para nosotros como asesores comerciales, como vendedores profesionales, conseguir información general del cliente y de la competencia, ahora, usted me dijo que va a buscar la información, eso es lo que estoy haciendo yo, es una investigación del mercado y de las necesidades de mi cliente, y ahora ¿qué hago con esta información? voy a un proceso de análisis, encuentro diferencias y encuentro similitudes y ahí es donde yo voy a adaptar, generar estrategias específicas para cada cliente, para eso me sirve el análisis, este es el gran objetivo, ahí usted tiene que buscar información sobre los montos que invierte el cliente, a eso se refiere el valor y el volumen del negocio, ubicación, ayer empezamos a tocar esa parte de la ubicación, cómo se encuentra geográficamente el cliente y cuál es la población que se atiende, de hecho en la parte de los reordenamientos territoriales si usted está pensando en poner algún negocio cuando va a la opans o a la oficina de catástrofe cuando están fuera de San Salvador, ahí le preguntan qué negocio es el que usted va a poner, como dice singularmente, a qué negocio va a instalar, y ahí le dicen, bueno, en esta zona no está permitido esto y este negocio, en esta zona están permitidos este tipo de negocio, eso quiere decir de que la estratificación y la segmentación va en función de la potencialidad del cliente, a veces hacíamos chistes nosotros, usted cree que puede ir a poner una venta de sweaters, se acuerda que le comenté ese caso, puede ir a poner usted allá un mega pacto en San Miguel y llevar abrigo, claro, por supuesto que no va a llevar el montón de los que venden en Santa Tecla, va a llevar menos, pero que los puede vender, por supuesto que los puede vender, todo tiene que ver con el estudio que yo ya hice con el mercado, entonces en este tipo de negocios nosotros tenemos que andar así con los ojos bien abiertos, por eso tenemos hasta ese famoso dicho, el que parpadea pierde, sí, tenemos que estar atentos ante cualquier situación, inclusive la ubicación de ciertos productos, todo esto nos sirve a nosotros para segmentar de acuerdo a diversas variables en función del sector y ya lo voy a pasar con eso que dice el cuadrante de vinculación rentabilidad y cuál es la evolución del cuadrante, todo esto es puro análisis estimado y estimada vendedora, la vinculación y se lo vuelvo a traer aquí, es un lazo de confianza que un cliente va a sentir esa motivación de adquirir más productos que usted tiene en su cartera, en su listado, en su arsenal o puede descubrir de repente por esa misma confianza qué oportunidades tienen necesidades se presentan del cliente y que usted las va a materializar para poder satisfacer esas necesidades que a lo mejor no las tenía contempladas. Nosotros dentro de esta vinculación manejamos este cuadrante. En algunos casos, esto es bien técnico, es bien teórico, tenemos clientes que están vinculados pero son poco rentables y estos clientes son como como bien buena onda siempre nos reciben y sí, miren, y qué bueno que está usted por aquí y la cuota de participación puede ser muy baja es poco rentable o puede ocurrir también de que el cliente sea como el acto y señor de ese territorio y por tener esa categoría o ese poder adquisitivo usted le ofrece tremendos descuentos y eso le genera poca rentabilidad a la empresa. Esas son ventas estratégicas. Usted sabe, por ejemplo, en los supermercados empresa que no le vende aquel super no está en nada. si no está esa marca ahí en ese super usted ya no va a ese super o pasa rápidamente agarra lo que quiera pero va a tener que ir al otro donde sí tienen ese producto. entonces son ventas estratégicas son clientes que están vinculados pero en realidad le generan una poca rentabilidad es más que todo estratégico en función de la presencia de la marca o del producto en el mercado entonces yo me tengo que sacrificar posiblemente usted tiene algún ejemplo de este tipo de clientes tenemos también clientes vinculados y rentables hay ciertos son de los que yo quisiera tener todo el tiempo pero no se puede luego tiramos la media del segmento tenemos clientes no vinculados y poco rentables allá de vez en cuando me compra la vinculación recuerda que es un acto de confianza es decir mientras más estrecho es eso nos permite a nosotros establecer estrategias y podemos tener también los clientes poco vinculados y que son rentables entonces para cada uno de estos cuadritos nosotros debemos de tener estrategia clara si son aquellos clientes ocasionales que cada tres meses me pide yo tengo que optimizar el tiempo que yo invierto en la visita en las promociones yo sé que a veces nos cuesta desprendernos de eso pero en mercados de consumo masivo en mercados farmacéuticos lo hacen dejamos de visitarlos con la frecuencia pareja es decir así como visitamos a los demás digamos una vez al mes o una vez cada 15 días yo lo veo cada 45 días o lo veo cada 3 meses cuando ese cliente le empieza a decir mira ya tenía rato de no verte es que empieza a formarse un lazo más estrecho de confianza el hecho de que se convierta en rentable o no dependerá de las necesidades que nosotros podamos satisfacer como lo vimos allá y los niveles de influencia que podamos ejercer sobre cada uno de ellos esta es información importante para que usted la vaya también agregando dentro de su manual de vendedor es una información bastante técnica aquí vamos a ver cuáles son esos famosos objetivos nosotros tenemos que tener sí o sí yo creo que ahora la mayoría de empresas manejan toda esta información porque todo va girando alrededor del tiempo tenemos que conocer los históricos la parte estadística qué productos son los que consumen cada cuánto los consume su capacidad de pago para que nosotros podamos hacer planificaciones de acuerdo a eso también debemos de contar con un histórico de actividades no planificadas y aquí no me lo vaya a malinterpretar porque ya dijimos que nosotros ya somos planificados pero pueden existir ciertas condiciones que son de ocasión por ejemplo cuando se vino la pandemia lamentablemente nosotros no estábamos preparados ni el mundo con ciertos artículos por ejemplo las mascarillas para aquellos que vivimos bueno por eso estamos contando el cuento usted recuerda hasta cuánto yo voy a pagar por una mascarilla o un respirador KN95 se acuerdan hasta 3 dólares 50 centavos 4 dólares cuando había visto ustedes y las empresas en El Salvador se quedaron sin inventario y otros que no es nada ético hasta para yo soy el único que tengo si querés te la vendo a tanto son condiciones ocasionales ese es el histórico de actividades no planificadas no son chirimpazos no son carambulas son actividades no planificadas es decir que ocurren por un factor extrínseco o sea de afuera a lo que yo ya tenía contemplado que más necesitamos conocer los grupos a los que puede pertenecer o con los que se relaciona es bien importante ya les puse el ejemplo de de un señor dueño de farmacia que tiene su iglesia ahí en esa iglesia se congregaban bastantes personas del gremio en el que trabajaba y había ruteros a los que uno nunca los mira porque salen a las 4 de la mañana a trabajar y ya no regresan y a las 4 de la mañana disculpa pero estaba dormido no andaba ni trotando ni nada por el estilo estaba dormido pues nunca lo conocí ahí lo llegué a conocer por eso es importante saber con quienes se relacionan le puse el ejemplo también de hacer las campañas ahí en las escuelas instituciones de educación superior campañas médicas yo no sabía que él era doctor yo no sabía que usted tenía hijos mire yo estoy pediatra con mucho gusto me pongo las órdenes hay que conocer con quienes más se relacionan datos económicos a veces nos podemos meter en unos líos por no conocer eso no tiene liquidez el cliente está en quiebra ya se va para Estados Unidos está vendiendo todo en la casa y le pide a usted y lo deja con la factura en algunas empresas eso se lo pueden cobrar a usted porque a veces no pierden entonces ojo con esa parte hay que andar con nuestras antenitas como decía el chapulín colorado con las antenitas de vinil a ir alerta ante cualquier situación datos económicos y otra cosa también conocer criterios sobre la política comercial recomendable usted la conoce crédito de tantos días conozca también la política comercial de su cliente si su cliente vende de contado que a usted le está pidiendo crédito y está dentro de su política dele viaje no hay problema pero ojo recuerde que hay otros negociantes que hacen pisto con su pisto esos son más vivos que nosotros por supuesto entonces tenemos que conocer cuáles son las políticas comerciales porque en función de eso también los clientes hacen su inversión todo esto como decía es información que gira alrededor del cliente y nos sirve a nosotros para negociar importante vea bien el cuadrito el cliente está ahí en el centro identificamos las necesidades llevamos propuesta de inversión ahí en esa flechita que viene para abajo ahí viene la negociación el manejo de objeciones después viene un seguimiento y evaluación una vez usted le vendió no se le despegue siga atendiéndolo siga llevando promociones vaya evaluando cuál es el impacto del mercado que ha ocasionado a partir de que tiene sus productos o que cuenta con su servicio para que eso lo vaya potenciando cada vez más y lo pueda hacer crecer dicho de otra manera en la medida que usted haga crecer a su cliente con sus productos usted está sacando la competencia te lo dije de una manera diferente número cuatro análisis de oportunidades y sigue y sigue el ciclo análisis tenemos nuestro cuadernito vamos anotando aquí cómo va el comportamiento del cliente de repente mira el cliente acaba de comprar una gran camioneta cuatro por cuatro se habrá sacado la lotería qué habrá pasado ha puesto otro negocio qué le pasó atento todo esto debe de estar fundamentado con los objetivos que tiene la empresa en invertir y que usted también quiera invertir en tiempo tiene que tener bien definido el perfil del inversor yo creo que Katia con esta información la debe de tener por ahí en tu CRM hacer un análisis global de la situación luego pensar también en estrategias de distribución aumentar la fuerza de ventas de gestiones de promociones implementar nuevos tipos de propuestas el seguimiento de la parte económica que aquí le llamamos seguimiento patrimonial seguimiento a la cartera de clientes de los clientes de mi cliente es decir de los consumidores ver qué es lo que hacen nosotros tenemos que ser unos buenos investigadores de mercado evaluar cuando hay cambios mira bien me venía pidiendo pero nosotros nos damos cuenta hasta que ya perdemos la cosa entonces ojo nosotros debemos de estar siempre atentos nuestro cliente es como un bebé que sabemos que hay que cambiarle el pañal que hay que darle de comer que hay que bañarlo que hay que darle medicamentos que hay que ponerlo en el sol un ratito debemos de conocer la alimentación de mi cliente a qué horas come todo para que en el momento que hay una modificación de comportamiento hey algo pasó y me voy otra vez a los procesos de análisis del mercado para generar nuevas oportunidades y qué otras opciones tenemos dentro del mercado hasta ahí me voy a quedar yo creo que ya los bombardeé bastante todavía hace falta hace falta una una parte la la compró la caja a 40 la caja ¿verdad? miren la caja a 40 de mascarilla si vean no cada uno entonces mis estimadísimos y estimadas toda esta información es información técnica es que usted lo puede encontrar en un libro lo puede escuchar de mí puede ir a ver la grabación a nuestro canal de YouTube lo invito para que le dé me gusta siempre en nuestro canal de inglés corporativo salud mi estimada y lo importante es que usted materialice esta información no la dejen decir que bonito habla el licenciado no ocúpela sáquele provecho y vamos a continuar mañana con esa parte de técnicas de negociación viendo todos esos aspectos técnicos del mercado para que podamos ser cada día mejor así que les deseo que pasen una feliz noche pongámonos al día con las actividades y será hasta mañana nuevamente a las 8 de la noche feliz noche para todos buenas noches a todos buenas noches no la dejen no la dejen no la dejen no la dejen Gracias por ver el video.